¡Suscríbete al canal! Vamos a darle a conocer en este miércoles 3 de diciembre del año 2014 la información que tenemos con respecto a lo que está ocurriendo en el municipio y desde luego en toda la región de Los Ríos. Como siempre me da gusto saludarles a través de este programa de noticias. Vamos a darle a conocer mucha información con respecto al pronóstico del tiempo, sabemos bien la situación climatológica, cómo está prevaleciendo desde luego en la parte norte con el sistema frontal número 16. Además logran cañeros de aquí del municipio de Tenosique obtener un beneficio económico y pues ya va a iniciar la zafra en Tenosique. Pues continúa la rehabilitación de la infraestructura urbana una realidad en Tenosique, compromiso que hace el gobierno municipal. Empieza la venta de petardos y nadie, fíjese usted, y nadie pues evita que esto continúe aquí en el mes de diciembre. Sabemos bien que el mes de diciembre pues es parte de las fiestas decembrinas, pero también se usa mucho en la pirotecnia, pero empiezan a vender los tradicionales petardos. Bueno, pues el sistema DIP de Tenosique concreta el desarrollo humano y la asistencia social. Hoy, 3 de diciembre, pues se celebra a nivel internacional el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Vamos a iniciar entonces recordando a nuestros patrocinadores que son la zapatería El Ahorro y Supercarnicería Letty. Vamos a verlos. Supercarnicería Letty. Como siempre ofreciéndole carne de res y de cerdo de buena calidad. Visteces, carne con hueso, carne molida. Los deliciosos tibones. Precios siempre bajos para la familia. Los mejores cortes de calidad. La tradicional y riquísima cecina. Además, carne de cerdo. La rica y deliciosa longaniza. Los crujientes y ricos chicharrones. Las patitas de cerdo. Local en el mercado Benito Juárez García y Manuel Batre Bautista. En Tenosique, Tabasco, Carnicería Letty. La rica y deliciosa. La rica y deliciosa. La rica y deliciosa. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Queremos informarle con respecto a lo que está pasando en el pronóstico del tiempo. Bueno, pues el frente frío número 16 se extiende sobre Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, norte de Veracruz y el suroeste del Golfo de México. Se prevén lluvias, vientos y descenso de temperaturas en el norte y noroeste del país. También tenemos la información que la humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe en interacción con el canal de baja presión en el occidente del Golfo de México va a favorecer el potencial de lluvias fuertes en Veracruz y Quintana Roo y de menor intensidad en Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Las lluvias 0.1, 0.1 pues a 25 milímetros en Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Aquí en el municipio de Terusique amaneció con nubosidad, fresco, agradable. Durante el día hubo bastante sol, agradable también y hoy pues estaba fresca la noche. Esperemos que esto siga pues igual porque sabemos bien que las temperaturas varían en la situación climatológica en el estado de Tabasco. Vamos entonces con otra información. Tenemos aquí la información que por fin los cañeros y productores y obreros pues van a iniciar la zafra aquí en el municipio de Terusique. El ingenio Azuremex ya se está preparando. Tras sostener bloqueada por más de ocho horas la principal entrada a la ciudad el pasado lunes, cañeros de las dos organizaciones locales y a través de sus dirigentes dialogaron con funcionarios del gobierno del estado y lograron cinco millones de pesos con preventa del endulzante y así poner en marcha la zafra en la que se va a generar empleos por más de dos para dos mil familias. El bloqueo con tractores, agrícolas y carretas cañeras a la principal entrada de la Perla de los Ríos inició a las seis de la mañana del pasado lunes. Tras el diálogo con las autoridades gubernamentales se logró alcanzar éxito a las 14 horas cuando se ordenó liberar la vía de comunicación que en plaza también a Centroamérica con la República Mexicana. Fíjese usted que algo muy importante todo esto, al final de cuentas cuando las autoridades se disponen y se proponen a apoyar pues sale a reducir lo que estamos viendo aquí con los cañeros de la CNC y desde luego con el apoyo de la CEDAFOP obtuvieron cinco millones de pesos y pues a partir ya de este mes de enero, en la primera quincena del mes de enero del nuevo año cuando se concluyen los trabajos de reparación en la fábrica en donde se espera moler un estimado de doscientos mil toneladas de caña así que la zafra dos mil catorce y dos mil quince va a iniciar la primera semana de enero del dos mil quince. Tenemos aquí la información que continúa la rehabilitación de la infraestructura urbana pues es una realidad aquí en el municipio de Tenosique. En Tenosique se han puesto en marcha nuevas obras terminadas y otras iniciadas que enmarcan el alto pronóstico de los compromisos en acción del presidente municipal Carlos Alberto Vega Celorio siempre en busca del progreso del municipio así como del fortalecimiento de las acciones de obra pública y diversas acciones sociales en beneficio de los tenosiquenses. De esta manera la calle veinticinco en el tramo de la veintiocho y veintiséis que había sido terminada, cerrada perdón, a la circulación vehicular en el año de mil novecientos ochenta y nueve. La administración actual que preside Carlos Alberto Vega Celorio tuvo a bien remodelarla con concreto estampado. Estableciendo la introducción de un moderno sistema de drenaje reaporturbando, pues reabriendo más bien el tránsito para darle mayor fluidez al centro de la ciudad. También en lo que comprende en la colonia centro ya se concluyeron los trabajos en la calle veintiséis en el tramo que comprende la calle veintiuno y veintitrés, la cual tuvo una inversión de cuatrocientos dos mil seiscientos noventa pesos con recursos provenientes del ramo general veintitrés Fodepdet dos mil catorce. También en el tramo de la calle veinte, en el caso de la entrada del municipio hasta el parque de la colonia de Estación Nueva, de igual manera se trabaja arduamente en el trayecto que comprende entre la calle cuarenta y nueve y cuarenta y cinco de la colonia Pueblo Nuevo, pues se sigue dando más, más pavimento y concreto hidráulico, de tal manera que se busca seguir con la infraestructura de la situación urbana en la ciudad de Tenosique. Está cumpliendo el contador Carlos Alberto Vega Silorio y agradeciendo desde luego a la ciudadanía que está dando este beneficio y también la oportunidad para que las calles buscan dignas, limpias y agradables para los visitantes y también para nosotros los tenosiquenses. Bueno, otra información tenemos aquí que pues ya empezó el mes de diciembre, decíamos, comentábamos, el mes de diciembre donde hay la algarabía por parte de chicos y grandes de tener la pirotecnia. Bueno, sabemos bien que son los famosos tronadores, las palomitas y los petardos, todo aquello que es pirotecnia, bueno, pues se usa mucho en estas fiestas de sembrina. Pero lamentablemente nos dice aquí Francisco Díaz Ballina, nuestro compañero responsable, que los petardos de diferentes tipos y tamaños ya son vendidos en casas y las calles de la ciudad sin que hasta el momento se conozca la autoridad, su capacidad para pues frenar esta situación y detener a los dedicados a este tipo de actividad ilícita que introducen de Centroamérica toneladas de explosivos debido a que en la colindante República de Guatemala el gobierno de ese lugar fomenta la fabricación de cohetillos o los conocidos petardos, los dedicados al comercio de los tronadores ingresan al territorio mexicano tonelada de estos artefactos fabricados con pólvora casera, los cuales son vendidos en las calles de la ciudad y algunas casas. Desde finales del mes de noviembre y diciembre que ya están corriendo en casas de familias se observan pequeñas mesas a la entrada donde hay desde cañones hasta chispitas que supuestamente son inofensivas, siendo estas las más peligrosas para los menores ya que pueden volar e introducirse en las propias ropas o casas provocando mortales quemaduras a los niños. Bueno pues en el comercio de los petardos en la frontera con Guatemala cada vez se incrementa más al llegar las fechas que los mexicanos investigan la llegada de la Navidad y ya año nuevo. Si es cierto, sabemos bien que la Sedena pues tiene la oportunidad de aplicar la ley si quiere aplicarla desde luego. Hay un artículo específico con respecto a los explosivos entonces es una manera de aplicar la ley, las autoridades deben ver eso recordemos ya que es parte de la fiesta de diciembre pero también hay que hacerlo con prudencia los señores que venden pues evitar que esto continúe porque si puede provocar algún problema grave a los niños y a las personas que utilicen la pirotecnia o los petardos. Vamos a otra información, tenemos aquí también que el DIF de Tenosique sigue concretando el desarrollo humano y la asistencia social a dos años de haber iniciado las actividades del voluntario del DIF de Tenosique bueno pues que preside la licenciada Dulce María Galán de Vega a través de las ocho coordinaciones que integran este organismo asistencial han alentado el desarrollo humano y ampliado las opciones y oportunidades de bienestar social para los tenosiquenses correspondiendo al compromiso de trabajar para disminuir la marginación y mejorar las condiciones de vida de causa de las familias que viven en este municipio a lo largo de este año se han logrado beneficiar un número importante de personas ya fuera con recursos propios del Honorable Ayuntamiento de Tenosique o gracias a la gestión y coordinación del DIF Tabasco y el apoyo indiscutible siempre oportuno del voluntariado DIF Tenosique. Dentro de algunos de los beneficios alcanzados se encuentra la unidad básica de rehabilitación señora García Pintado de Madrazo en la ranchería de población con cuenta la UBR DIF 229 pacientes por primera vez y subsecuentes de ellos el 80% son de la cabecera municipal y el 20% son de la zona rural. Las metas alcanzadas por esta unidad en estos nueve meses fueron consultas de primera 229, consultas subsecuentes 105 de 13.548 terapias realizadas a los pacientes. La unidad de terapia infactil útil tiene como función principal brindar terapias y estimulación a los pacientes, niños y niñas con diversas discapacidades. También tenemos que se ha dado la moderación de terapias en cuestión de lenguaje cognitiva, psicomotricidad, física, psicológica. Todos estos beneficios, bueno, los ha dado en dos años el DIT municipal de aquí en el municipio que tiene a cargo la licenciada Dulce María Galán de Vega. También tenemos aquí otra información con respecto a que hoy precisamente hoy 3 de diciembre se celebra a nivel mundial lo que se reconoce como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y aquí en el Ayuntamiento de Don Sinque que preside el contador Carlos Alberto Vega Celorio se une al esfuerzo en conjunto que debemos realizar como ciudad para incluir todo el ámbito de nuestras vidas a las personas con capacidades diferentes pues esto es respetable. Pero hoy, fíjese usted, caminando por el centro de la ciudad observé que algunos vehículos particulares no respetan el descenso y ascenso de los discapacitados que son parte de que debemos respetarlos se estacionan, no respetan, los agentes de tránsito ven, no hacen nada y entonces ahí está el problema. Lamentablemente esto ocurre todos los días en el tramo que comprende el centro de la ciudad donde hay muchas partes de ascenso y descenso de los discapacitados y vea usted lo que hacen, muchas personas no respetan y esto está ocasionando que se vuelva ya parte de una costumbre de no respetar tenemos que fomentar la cultura de los peatones la cultura de respetar los señalamientos la cultura de transitar en la vialidad de las principales calles de Terosique como lo marca la situación legal de tránsito hoy por ejemplo ocurrió un accidente en la calle 15 de la columna El Cocoyol por donde está los famosos La Maldita Vecindad pues ahí ocurrió lamentablemente un accidente un poche atropelló a una niña entonces ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? que ya andamos muy apresurados andamos muy rápidos no respetamos y hacemos lo que pasa y sucede con esto que es parte de la vialidad y que debemos respetar todos como ciudadanos que tenemos un vehículo y que si tenemos un vehículo hay que respetar la ley bueno, hemos llegado bueno, pues aquí tenemos unas imágenes de los adornos navideños que ya se aprecian en la ciudad de Terosique principalmente en el centro de la ciudad vea usted las expresiones de Feliz Navidad de año 2015 esto es lo que tiene precisamente el Palacio Municipal de Terosique el ayuntamiento, el parque todo esto está bien adornado, bien agradable estas son imágenes tomadas desde luego por las cámaras de TerosiqueTV.com para usted cómo está la Navidad ya en el centro de la ciudad de nuestro municipio pues ya está aquí es como estamos celebrando ya el inicio del mes de diciembre y las fiestas decembrinas cada vez más cerca estamos a 3 de diciembre esperemos que esto marche bien recordemos la invitación que hacemos a través de este espacio formativo para asistir el próximo domingo a las 7 de la noche en el parque de convivencia con la voz juvenil 2014 la final quien será el ganador bueno pues ahí lo vamos a ver si usted va a presenciar este evento muy importante ahí en el parque de convivencia en Luis Gómez Cepeda domingo 7 de diciembre bueno me despido gracias por su atención nos vemos en la próxima misión de de InociqueTV.com producción Laureano Sandovalza Pérez y un servidor como siempre le decía lo mejor para usted gracias